Música Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, terminando esta semana de Misterios de la Filmoteca. Es decir, películas que no conoce nadie, que tenemos en nuestro archivo y que, bueno, entendemos excepcionales por distintos motivos y queremos compartir con ustedes. Bueno, el misterio de hoy es no solo verdaderamente misterioso, sino que no se parece a nada de lo que yo haya visto de este periodo y de este género, si es que a un género pertenece, ¿no? Porque creo que por ahí el amigo Diego Trerotola decía que si Buñuelo hubiese firmado un gialo, lo hubiera hecho de esta manera. Yo entiendo que es mucho decir, digo, pero prepárense para algo que es fuerte y al mismo tiempo impredecible todo el tiempo, que es algo que uno agradece. Por definición es un gialo, en el sentido que es un thriller. Yo no estoy ni tan seguro, porque también tiene toda una cosa, todo el asunto de Weyer, la película en realidad, acá se estrenó como la entrega, pero se llama Los ojos detrás de las paredes, la película, ¿no? Y esos ojos son de Fernando Rey, que tiene todo un sistema para espiar a sus inquilinos. Que hay una especie de sustitución, en todo caso, de similitud entre espiar, filmar, ¿no? Que nunca se sabe si lo que ve en un primer momento uno puede creer, claro, puede creer que lo que está haciendo es filmando, pero en realidad está espiando. Y esta especie de hacernos sinónimos estos dos actos, me parece que es el juego de la película, ¿no? Que es el acto de... y un tercer elemento, que es desear, filmar, espiar y desear. Creo que esto es la película en su eje, ¿no? Exactamente. Ahora, el asunto es que uno nunca sabe en qué orden se va a dar todo eso. Y, bueno, lo que sucede es que lo que parece que va a ser lo fundamental de la película, que es justamente la relación de Fernando Rey con todo esto que pasa, de golpe se deriva en otras direcciones, insisto, completamente imprevistas, que no corresponde justamente decir acá. Es realmente una película excepcional en el sentido duburoso del término. Para mí es notable. Yo recuerdo... La descubrimos por casualidad. Se la compramos a un coleccionista amigo, Daniel Galgani, que vive en Aedo. Y se la compramos por el título y por los actores. Dijimos, esto tiene que estar bueno, que sirve. Y la programamos con Fabio Manes en un ciclo que hacíamos, Filmoteca en Vivo, en la calle de Viamonte. En un ciclo de Gialos. Sin haberla visto, la programamos. Vamos a verla. Claro, vamos a descubrirla acá con el público. En ese momento, la película no se podía presentar completa. Teníamos un solo proyecto, entonces en la mitad había que cambiar de rollo. Estábamos los dos sentados en butacas distintas. Me acuerdo cuando vino el momento del cambio. Nos miramos los dos, nos buscamos en la sala. Y nosotros estamos con una cara diciendo, no puedo creer lo que estoy viendo. Y al mismo tiempo, deseando que la segunda mitad estuviese a la altura de lo que habíamos visto hasta ahí. Bueno, eso es la entrega. Creo que la segunda mitad está absolutamente a la altura, porque el final es de un hilismo absoluto. Y bueno, y esto echa una vez más agua para el molino de que el cine no necesariamente es de autor. Porque nadie sabe quién es, Giulio Petrelli, que es el que firma la película. Es todo muy raro. Son raras las referencias. Uno podría decir que, como el sen decía, pipintón. Uno podría decir la ventana indiscreta. Uno podría decir otras referencias, pero son los de menos. De punto de detalle, el tipo lee Jacques Lacan. El seminario Jacques Lacan. ¿Qué hace eso en esta película? Bueno, pues, ¿quién es el que mezcló la ensanada? Es muy impersonal. Hay que hacer una discoteca que es increíble que exista. No sé, es una de las rarezas más... La cosa más extraña que vi recientemente. Bueno, entonces es un digno final para esta semana de Misterios de la Filmoteca. La entrega, película de 1977, dirigida por Giulio Petrelli. Mándenle saludos, si ustedes lo conocen. Esta noche de Filmoteca, después de una pausa.